Tu papá echándose un clavado Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Cuando sales de fiesta con tu papá Todo era risa y diversión pero Se me olvido que mi papá me estaba viendo La mamá chismosilla ¿Está la persona adentro? Ay sí pero ¿Todo bien? ¿Sí? Ay mamá ¿Por qué me abres la ventana? Cuando le hacen preguntas a tu papá Papi Papi ¿Qué tanto me ama? Del 1 al 10 6.5 No sé culé Sube a 7 mi cabrón y te redondeo Tu mamá hablando con el cotorro Mi bebita fiu fiu Mira está haciendo los ojos así mira Miren esto No eso no Mi bebita fiu fiu Cuando tu mamá va al super Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Cuando eres todo terreno Terranator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Cuando se te antoja una hamburguesa Su pinche madre con este pinche calerón se me antoja una hamburguesa Así sin pan, sin carne, sin nada La pura pinche caguama viene la gota a la calle Cuando salen tu mamá y tu tía Se van así Y acomódate Por así te pasas Los trapos limpios Ay, Marta, los trapos Binde, hasta yo me andaba a la calle Mírame pues, Marta Y te da el celular Cuando se la aplicas a tu abuelita Mi abuelita se aguita si aprieto en bolillo Ay, pobrecito Cuando molestas a tus papás Y tus papás te aguantan Quitamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Cuando estás con tu suegra ¿Ustedes se llevan así con su suegra? Oiga, suegra ¿Nunca le han enterado el tenedor a estas horas? En el cuello Ideas de mi papá Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Tu abuelita hablándole a Alexa Señorita Señorita, por favor, queremos los panchos, ¿no? Alexa Alexa, por favor De aquí de Mendoza te pedimos Que por favorcito pongas los panchos, ¿sí? Por favor, señorita Dios te bendiga Cuando sales con tu compa y tu mamá Le agarro la mano a mi mejor amigo Enfrente de mi mamá Ese día algo cambió dentro de Lodzo Adiós, déjame tu favor No te preocupes, mi amor Los TikToks de mi papá Todo mundo anda diciendo que tú nada más piensas en cervezas ¿A poco Xix? ¿Objeto o pastel? Decreto Pastel Tengo novia Cuando le das panditas a tu mamá Mamá, ¿quieres un pandita? Un rojo Ok Ten ¿Qué haces? Cuando sales a cenar Oye, mamá, ¿qué no acabas de ir a cenar? Mamá Pues si te saliste a cenar Eso me dijiste que ibas Pero te dije que ibas a cenar Cuando tu papá te enseña a manejar Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? La abuelita basquetbolista Mi abuelita jugando basquetbol Mi suegra, ¿qué tienes para ofrecerle a mi papá? Mi suegra, ¿qué tienes para ofrecerle a mi hijo? Yo, unas piernotas, suegra Cuando vas con tu papá al básquet Mi papá compró unas cornetas para el partido de astros Mi papá distrayendo al jugador El bien orgulloso Ahorita me siento con mis pies muy pesados Muy cansada, mareada Yo quisiera de veras tener a alguien en realidad Para que me echara aire O una rosa Unos chocolates Pero pues yo no tengo a nadie Y pues me da ni modo Tu mamá usando el celular Cuando estás grabando tu trabajo, Fine Y se te voltea la cámara Listo Cuando tu mamá no te deja salir Esto se tiene que hacer viral ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Los crees capaz? Adiós Adiós Fíjate ¿Me vas a hacer el paro o qué? Hágame el paro Lo voy a hacer a la sala, vas a ver Hágame el paro, suegra ¿Estamos brincando el paro o qué? Tomame una chéveza y ya No, no, no ¿No vas a hacer el paro o qué? No, está bien ¿Eh? ¿Segura? ¿Sara? Con chimua ¡Hey, raza! A todas las personas que nos estén siguiendo En nuestra cuenta de Spotify Recuerden que les tenemos una sorpresa Se las dejamos aquí abajito Y como ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la